Muchas gracias, queridos compatriotas, a todos ustedes. Primero, señalarles mi cariño nuevamente de retornar a Indiana, porque en campaña he estado aquí, he pasado a Mazán también, a la orilla del Napo. Así que, guardo mucho cariño por esta tierra bendita. Y quería decirles también que el tema del Internet es importante. Es una parte de la inclusión social que estamos haciendo. Porque la Amazonía peruana es el equivalente al 65% de todo el territorio nacional. Solamente la Amazonía. Y es la región menos poblada, porque la más poblada es la costa. La costa es el 10% del territorio nacional. ¿Quién no tiene un pariente en la costa? ¿Quién no tiene un familiar en la costa? De repente muchos de ustedes viven en la costa y se vienen de vacaciones acá. Así que, esto es la realidad del país. Y el país se ha hecho de esta manera, porque el Estado se construye con predominancia o preeminencia en la costa. Y esto genera un desarrollo complicado para el país. Porque en la Amazonía tenemos agua. Acá no hay el problema del agua. Acá hay abundancia de agua. Lo que tenemos que hacer es el tratamiento de los residuos sólidos y los planes de saneamiento. Pero tenemos el agua. El 97% de las reservas de agua dulce del Perú están en la Amazonía. Y en la costa, ¿saben cuánto es la reserva de agua que tenemos? 1.7. Es el total de reservas de agua dulce, el 1.7, que resuelve el problema del 69% de la población y que permite tener proyectos de agroexportación y agricultura moderna por más de 140.000 hectáreas, que nos permiten al Perú ponernos como los primeros productores a nivel mundial de espárragos, páprica y otros productos más. Entonces, lo que podemos entender de esto es que si con el 1.7% del agua dulce que tiene el Perú, la costa levanta la agroexportación y pone al Perú como líder mundial, ¿qué no podríamos hacer nosotros con el 97% que viene a la cuenca del Atlántico y pasa por la Amazonía? Pero en la Amazonía, solamente en Loreto, viven aproximadamente 1.030.000 habitantes. Y en Madre de Dios, en Ucayali, viven menos todavía. Entonces, la Amazonía como tal, como región, no tiene un peso político. Y eso se ha venido demostrando en la cantidad de parlamentarios que pone la Amazonía. Toda la Amazonía junta, el 65% del territorio nacional, no pone ni siquiera la mitad de los parlamentarios que pone Lima, que él tiene más de 30 parlamentarios. Entonces, le falta peso político a la Amazonía, peso político para la discusión del presupuesto, peso político para la discusión de los grandes proyectos. Y eso hace que la Amazonía tenga un déficit tremendo en infraestructura. Esto hace que muchas veces hayan habido posiciones separatistas, inclusive en la historia, porque la Amazonía se siente desarticulada con todo el territorio nacional. Solamente Loreto tiene frontera con Brasil, con Colombia, con Ecuador. Tres fronteras, solamente Loreto. Y una región tan inmensa, pero poca población. Entonces, lo que tenemos que hacer es fortalecer el peso político de la Amazonía. Para fortalecer el peso político de la Amazonía, tenemos justamente que exhortar que en esta legislatura, en el Congreso, se vea la reforma política electoral. Que le dé un peso mayor al territorio, no solamente a la demografía. Porque la distribución parlamentaria se hace en base a la cantidad de población. Pero no se tiene, ni se toma en cuenta el concepto de territorio. Entonces, ¿cómo podemos defender el territorio si no tenemos representantes de esa unidad que es el territorio y la población? Eso, por ejemplo, es un punto importante que tiene que verse en el Congreso de la República. El otro tema que tenemos que trabajar hoy día es cómo fortalecemos la Amazonía. Si no hay una política de Estado para que tenga una visión de desarrollo amazónico, entonces es posible que dentro de cinco años no haya un millón 30 mil habitantes en todo Loreto. Si no haya menos de un millón. Porque la gente, y sobre todo los jóvenes, buscan sus oportunidades. Los jóvenes, terminando su secundaria, buscan dónde pueden seguir estudiando, dónde pueden trabajar y ganar más plata. Y entonces el lugar donde van a ganar más plata, porque hay más oportunidades, es en Lima o en la costa. Entonces los jóvenes se van a la costa. Y se ubican en los arenales de la costa. Y construyen su vivienda y construyen su familia en los arenales de la costa. Y la siguiente generación de loretanos ya no son loretanos. Ya se quedan en la costa. Es por esto que la Amazonía requiere de una política, una visión de desarrollo amazónico. Y en esto compartimos con Fernando, su presidente regional, compartimos esta visión amazónica. Y con su alcaldesa también compartimos esta visión amazónica. Es por esto que esta autopista que estamos poniendo, que es el internet, la fibra óptica de banda ancha, son autopistas, son carreteras. Pero también Pepe Gallardo, nuestro ministro de Transportes y Comunicaciones, les ha hablado del otro proyecto que tenemos, que es articular por tierra los distritos de Mainas y fortalecer la visión portuaria que tiene que tener Loreto. Iquitos hoy día ya no es bañado por el Amazonas, es por el Italia. Pero necesitamos un puerto competitivo en la región. Y tenemos que buscar ese puerto. Y para esto es fundamental también ese puente que cruza el Nanay y que permita unir a Iquitos con la parte alta para poder fortalecer toda esa zona y poder articular los distritos de Indiana, Mazán y seguir avanzando con una proyección hacia el estrecho, cruzando el Napo, es decir, articular el territorio. Solamente en el ejército se ve cuando hay abastecimientos ¿cuánto tiempo se demora una embarcación de ir de Iquitos hasta el estrecho? ¿Quién sabe cuántos días se demora? Casi un mes, efectivamente. Casi un mes porque tiene que salir inclusive del territorio nacional y regresar nuevamente, entrar nuevamente al territorio nacional. Una cosa muy sui generis. Eso tenemos que resolverlo. Pero para esto tenemos que trabajar juntos. Nosotros tenemos una visión de desarrollo mazónico. Tenemos una visión de fortalecimiento de la articulación de las provincias de Loreto. Tenemos este proyecto que es millonario. En el último Consejo de Ministros Descentralizados que realizamos nosotros, aquí en Iquitos, comprometimos montos de inversión por encima de lo que es, por encima de los 1.600 millones de soles. Hoy día, quiero decirles que esos compromisos se van elevando. Ya hemos superado los 2.000 millones de soles. Solamente ese proyecto que está hablando Pepe Gallardo, de lo que es el puente sobre el río Nanay y todo el espacio este de carreteras, puertos, etcétera, son más de 1.000 millones de soles. Solamente eso. Y todavía faltan las otras carreteras. Estamos expandiendo los programas sociales. Estamos expandiendo Pensión 65. Programas que antes no existían. No había, antes de este gobierno no había la Pensión 65 para los adultos mayores. No había el Sistema Nacional de Becas, que hoy día tiene 1.800 ciudadanos loretanos que se han beneficiado de este programa y para este año, Fernando, vamos a doblarlo para que hayan más loretanos, más jóvenes estudiando su beca 18. Porque la educación es fundamental para luchar contra la pobreza. Hemos apostado en nuestra historia a luchar contra la pobreza con la minería, el gas, el petróleo, etcétera. Y no hemos logrado resolver el problema de la pobreza. Lo que hemos hecho, sí, hemos dejado de ser un país pobre. Ahora somos un país de renta media. Por eso ahora vengo y puedo hablar de grandes proyectos. Pero la desigualdad subsiste. La desigualdad hace de que mucha gente tenga poco y poca gente tenga mucho. Y que si bien en promedio hemos superado, el hombre o la mujer promedio no existen. Son solamente semisumas matemáticas, aritméticas. Pero lo que existe son ustedes. La gente que ahorita está escuchando y siente el calor. La gente que está con su sombrilla, están ahí mirando, etcétera, y están escuchando qué de nuevo nos dirá el presidente. Esa es la realidad. Esa es la realidad de que necesitamos, como me dice su alcaldesa, ver el tema del colegio. Inmediatamente lo vamos a ver. Vamos a ver cómo ayudamos. Mira, mientras la alcaldesa estaba hablando, ya yo estaba preguntando. Tengo entendido que es el colegio Andrés Cardó Franco. 9.954 millones de soles. El municipio lo ha registrado el 10 de enero de este año, o sea, ahorita. Recién lo ha registrado. Y debe entrar a ser evaluado por PRONIE, que era antes el OINFES. Entonces, vamos inmediatamente a trabajar para que salga este colegio, para modernizarlo. Ya, vamos a ponernos las pilas. Pero ojo que recién lo has presentado, el 15 de enero. Ok, pero no hay problema, porque yo acá me pongo a la única camiseta que veo, que es la camiseta loretana, que es la camiseta por Loreto y por el país. Así que... Así que, Yanet y Fernando, me pongo a su disposición como un soldado más, con la camiseta de Loreto, a trabajar, por lo que ustedes me digan, vamos a trabajar juntos, a avanzar para que, en este caso, Indiana, siga creciendo en la recepción de turistas, por ahí he visto unos gringos, siga creciendo y sean amables con el turista. Y los ayuden, porque esos traen, van a traer, van a demandar servicios. Y Indiana va a crecer así. Y que Indiana se convierta en un nudo de comunicaciones. Ya tienen el Internet. Hay un pueblito en Apurímac, mañana tengo que ir a Apurímac, donde se puso Internet en una comunidad. Y en un mes, perdón, en tres meses, los líderes de la comunidad eran los niños. Porque los niños dominaban el Internet. Y sus papás requerían de sus hijos para saber cuánto estaba el precio de un producto, cómo estaban las cosas. Así que, vamos a seguir trabajando para que haya no solamente el Internet. Vamos a seguir trabajando con la política social. Antes de este gobierno, no había Jalihuarma. Hoy día hay un cuarto de millón de niños y niñas que se están alimentando gracias a Jalihuarma en las escuelas. Con desayuno y almuerzo que se les está dando también a los niños de nivel secundaria en la Amazonía. Vamos a seguir trabajando con cunamás. Si, Janet, no sé si tendrás cunamás acá. Muy bien. Entonces tiene tres cunamás acá. Muy bien. Eso es trabajar para los de abajo. Eso es trabajar para la gente del pueblo. Este es un gobierno de inclusión social. Es un gobierno, por eso, nacionalista. Y es por esto que no me cansaré de seguir viniendo a trabajar de la mano con ustedes. Ya perdí la cuenta cuántas veces estoy viniendo a Loreto. A diversos sitios. Hemos traído el Pías, estos programas de inclusión, de asistencia social. Estas embarcaciones, hay una que la primera que tenemos ya funcionando está en la cuenca del Napo. Llega hasta Santa Clotilde, por ahí. Porque es mejor así. En vez de que la gente vaya a Iquitos a cobrar, a hacer sus trámites, etcétera, mejor llegamos el Banco de la Nación, la RENIEC, lo llevamos a Santa Clotilde, recorremos el Napo. Y eso vamos a hacer en cada una de las cuencas de Loreto. Para tener sus Pías y para que podamos llevar el Estado a la puerta de tu casa. Y no que tú tengas que ir a Iquitos y todavía tirar bancazos para que te atienda algún burócrata. Así que eso es inclusión social. Y esas son cosas que estamos trabajando. Fernando ha tocado el tema del gas. Nosotros hemos traído el FICE. Ya me explicó, tenemos acá aproximadamente 25.000 beneficiarios del FICE. Pero no es suficiente. Así que, Fernando, vamos a trabajar juntos para luchar por el gas barato. Vamos a trabajar juntos para este tema. Además de esto, quiero darles un fuerte abrazo, un saludo de parte de Nadine. La próxima viene Nadine también aquí para saludarlos a todos ustedes y para ver cómo están la organización social. Quiero decirles que estamos identificados con ustedes. También estamos avanzando en el tema de salud. Hoy día hay, creo, cuatro proyectos de establecimientos de salud que tenemos que trabajarlo con su presidente regional para presupuestarlos y para que tengan su hospital Santa Gema en Yurimaguas. Tenemos un hospital pendiente en Nauta. Tenemos el hospital regional que tenemos que avanzar. Es decir, tenemos un conjunto de centros de salud y hospitales. Así que, vamos a trabajar también esto porque no puede haber inclusión social si no hay salud y si no hay educación. Así que, entendemos claro y había un letrerito que me decían los programas sociales son un derecho del pueblo. Son un derecho del pueblo porque los programas sociales lo que hacen es cubrir las fallas de las políticas de Estado. Cuando las políticas de Estado no llegan a todos, tenemos que meter programas sociales para llegar a tu casa. Yo no tengo, para saber quién es pobre, no tengo una bola de cristal. Lo que tengo es un sistema de focalización de hogares que me permite saber cómo te llamas, dónde vives y qué necesitas. Ese trabajo es un trabajo que venimos haciendo para llegar con Pensión 65, para haber ampliado el programa juntos. Nosotros recibimos juntos en 300.000. Hoy día está en más de 700.000 y vamos a llegar al millón porque tenemos que llegar con estos programas sociales a cubrir lo que las políticas de Estado no están cubriendo. Así que, vamos a seguir trabajando por ti y por tus hijos porque creemos que Loreto se merece más porque creemos que Loreto ya pasó la etapa dura de su vida. ¿Se acuerdan de la época del caucho? ¿Cómo era la época del caucho? ¿No? Acá había la bonanza económica y Quito era la perla del Pacífico, era la perla del Perú y Quito. Acá venían cantantes, venían tenores de Europa, arquitectos de Europa. Ahí hay una casa de fierro que le dice un arquitecto europeo muy famoso porque había plata. Pero, ¿qué había detrás de las caucheras? Cuando en el Asia empiezan a hacer el caucho sintético y ya se rompe el mercado del caucho natural que teníamos nosotros, ¿qué había detrás de las caucheras y de esos grandes varones del caucho? Había el genocidio de comunidades boras, huitotos y la pobreza nuevamente llegó a Iquitos porque Iquitos no vivió un crecimiento económico, Iquitos vivió un carnaval, una farra, un juergón, ese es lo que vivió Iquitos, un juergón porque había plata, cuando se acabó la plata no habían hecho un solo hospital, no habían escuelas, no habían pistas, no habían veredas, no había huyesagüe, no había nada, porque todo era juerga. Esa es la cruda realidad. Hoy día lo que le vamos a dar Iquitos es desarrollo, yo no le voy a dar juerga, por eso les digo a los alcaldes, no me pidan plata para monumentos, no me pidan plata para cosas elefantiásicas, pídanme plata para lo que es agua y desagüe, para lo que es pistas y veredas, para lo que es electrificación. Por ejemplo, estamos trabajando con la concesión de medio millón de paneles solares para llegar a las poblaciones rurales que hoy día no llega a una torre, llevando la a avanzar por ahí y quiero decirles también que yo voy a apoyar bajo tres principios, la transparencia, la eficiencia y la calidad, la transparencia que nos permita fiscalizar el gasto público, la inversión pública, desde un alcalde, gobierno regional y gobierno central, porque la plata es de todos, así que yo no puedo malbaratear ni puedo permitir que la plata que nos cuesta a todos conseguirla se vaya en un monumento no puedo permitir eso, pero también la eficiencia y la calidad, plata no sobra, a nadie le sobra plata, levante el brazo que le sobra la plata, entonces falta, ¿no? Bueno, al gobierno central también le falta plata y tenemos que priorizar, hay muchos pueblos, muchos alcaldes que vienen y me dicen presidente, compatriota oyanta, ¿por qué le pone a Indiana? Si tienen plata, mire, tienen pistas y veras, nosotros no tenemos nada, ¿por qué no nos da a nosotros? entonces hay que priorizar, porque a veces creemos que estamos en el sitio ya más pobre, no señores, les digo con la con la fe del soldado de haber recorrido el país, hay sitios mucho más pobres, mucho más pobres y olvidados que Indiana, así que tenemos que llegar a ellos también, porque la política de inclusión social es para todos y para todas empezando por los que están al final de la cola, al final de la fila, esos descamisados cuya voz no se escucha en Lima, porque normalmente el Estado no le gusta viajar, al gobierno no le gusta viajar, quiere quedarse en Lima, bueno, y no escucha el país, y solamente cree que se puede administrar el país con los ministerios, no señores, nosotros vamos a administrar el país y vamos a conducir el país y estamos liderando el país, escuchando también la voz de los presidentes regionales y sus alcaldes, porque esa es la visión territorial y no solamente la sectorial, por eso es que seguimos avanzando en esta lucha contra la desigualdad y contra la desigualdad luchamos con programas sociales, con obras de infraestructura, con procesos de transparencia, para que la poca plata no se la tire, no se la roben y sea bien empleada y el que roba se va a la cárcel, eso es lo que tenemos que trabajar, trabajar luchando contra la corrupción y eso implica un esfuerzo tremendo, porque hay un sinnúmero de pedidos, todo el mundo tiene pedidos, todo el mundo quiere algo, pero lo importante es la visión nacional, que es lo que merece el país, yo no he entrado a la presidencia para hacer de mi simpatía, tengo que entrar a la presidencia para hacer lo que se tiene que hacer, lo que alguien tiene que hacer para seguir resolviendo los problemas nacionales y defendiendo el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestras hijas, porque dentro de unos 10 a 15 años los jóvenes van a administrar el país y quiero que esos jóvenes estén bien preparados, porque si no han tenido una buena educación, no han tenido una buena salud, no han tenido valores, entonces que Dios nos coja confesados, por eso tenemos que trabajar en todos los puntos del país, porque de cualquier sitio del país puede salir el próximo gobernante, de cualquier sitio del país pueden salir los próximos que van a liderar del país, así que tenemos que cuidar a nuestros hijos, tenemos que cuidar a nuestras hijas, no expongamos al peligro, no los expongamos a enfermedades incurables, no los expongamos por ignorancia a la promiscuidad, cuidemos a nuestra juventud, cuidemos a nuestros jóvenes, los padres y madres de familia también tienen mucho que hacer en esto, así que en el tema de luchar por la juventud, contra la inseguridad, contra la desnutrición, tenemos que hacer un pacto, un pacto cerrado con cada padre y cada madre de familia, quiero decirles también que les mando un saludo fuerte su congresista Víctor Isla que por razones de trabajo no ha venido acá pero ha debido estar acá, un fuerte aplauso para Víctor, por favor. Hoy día estamos estamos trabajando para desarrollar el país, solamente en lo que es carreteras ya hemos hecho más de lo que se ha hecho en los últimos cinco años, solamente en lo que es electrificación ya hemos superado al quinquenio anterior, es decir, estamos trabajando pero queremos trabajar en paz sin conflictos pero también entender que las poblaciones tienen derecho a ser escuchadas y los escucharemos a través de sus alcaldes, presidentes regionales o el mismo gobierno pero también tenemos que estar alertas de aquellos agitadores que son ya agitadores conocidos, agitadores profesionales que lo vemos en Puno, lo vemos en Cusco, después lo vemos en Loreto, después lo vemos en Junín, lo vemos en Huánuco, en Apurima, en Huancabelique, etcétera, que viven de asusar a la gente, que viven de reclamar derechos muchas veces inexistentes y que creen que con eso pueden extorsionar a autoridades, alcaldes, presidentes regionales o al propio gobierno o al propio ministerio público o al poder judicial, queremos decirles que necesitamos necesitamos que la democracia se siga defendiendo contra aquellos que no quieren el desarrollo, contra aquellos que quieren paralizar el país, contra aquellos que caen en la violencia y que creen que el ojo por ojo al final es la solución, el ojo por ojo al final nos deja tuertos o nos deja ciegos, así que tenemos que trabajar en paz, dándonos la mano como hermanos, como hermanas y tenemos que seguir avanzando por el desarrollo de Iquitos. Iquitos hoy día tiene este proyecto que llega hasta la frontera a la triple frontera y tenemos allí que construir como le decía a Fernando una nueva ciudad porque para hacer frente al desarrollo de Leticia y Tabatinga necesitamos reforzar Santa Rosa, Santa Rosa, ¿quién conoce Santa Rosa? levanta el brazo, es un islote, ¿no? un islote que se inunda todavía, entonces, ¿cómo podemos enfrentar eso? Necesitamos construir una nueva Santa Rosa, una ciudad patriótica que pueda defender los intereses nacionales en las fronteras loretanas, eso es lo que tenemos que trabajar juntos y de esa manera seguir desarrollando esta visión amazónica, eso es lo que tenemos que hacer por Loreto y de acá también un fuerte abrazo a todos los licenciados del ejército, levanta el brazo a los licenciados, un fuerte aplauso para los licenciados, la señora también es licenciada, levanta el brazo a ver los desertores, por ahí hay un corcho que ha levantado el brazo seguramente, entonces, tenemos que seguir trabajando con alegría, con amistad, con firmeza, con patriotismo por nuestra región loretana, muchas gracias, que viva Loreto, que viva Indiana, que viva el nacionalismo y que viva el Perú, muchas gracias.